La Vía Digital La Vía Digital La Vía Digital La Vía Digital Es ridículo En base a unas conversaciones Telefónicas en las que piden explosivos Es una de las películas De humor que vemos en Hollywood Recuerda los cómics Que leía de niño de los detectives Mortadero y Filemón Es ridículo, sinceramente es ridículo No es más que un chantaje Tiene dos ciudadanos españoles Uno checo, uno estadounidense Lo único que quieren es extorsionar Lo único que quieren es poner Contra la pared al gobierno español Ayer me comunicaba con los padres de estos muchachos Que están angustiados Que están queriendo saber de sus familiares No hay ninguna garantía No hay derechos humanos No hay, como decías, datos Ni ningún tipo de lógica Porque es que al final Alguien que, no sé El CNI no está recaudando El CNI son los servicios secretos españoles No recauda Fontaneros vascos Y los manda a Venezuela A buscar explosivos Es que es tan ridículo Que no sé Cómo contrarrestar esto Más allá de que Yo creo que hay unas conversaciones diplomáticas En las que el gobierno español Espero que no Se arrodille demasiado Pero conociendo a Pedro Sánchez Y a Zapatero Me da un poco de temor Y que al final Lo que está buscando Venezuela Es torcer el brazo a España Eso lo tengo clarísimo Y el caso de Estados Unidos No creo que Pretendan hacerlo Porque Estados Unidos Es un país mucho más potente Con una política Mucho más clara En torno a Venezuela Pero realmente es todo Si no fuera un drama Habría que reírse ¿Cuál debe ser la posición De Estados Unidos Ante el arresto De ciudadanos estadounidenses? Una utilización Que es reiterada Por parte de Miraflores Para utilizarlos como canje Esto a mí me inquieta Particularmente Bueno, es que esto Ya lo Lo acordáis Con lo de Zap Ya lo hablamos Hace tiempo Y creo que fue En tu programa Que yo predije Que le iban a soltar O sea, realmente Esto es Esto es algo Que es así De duro ¿No? Tienes a alguien Que no tiene nada que ver Ni con espionaje Ni con negocios Oscuros Ni con nada Y lo utilizas Como moneda de cambio Yo lo siento mucho Porque ese norteamericano Ese chico Esos españoles Tienen familia Tienen amigos Y no son delincuentes Son personas Como tú y como yo Que son secuestradas Por un gobierno Que se comporta Como una banda mafiosa ¿No? Entonces, bueno Desgraciadamente Los gobiernos A veces se tienen que remangar Y negociar Con esta banda mafiosa Disfrazada De gobierno democrático Entonces, bueno Es muy lamentable Esto es un indicador más De que este régimen Se tiene que acabar Que Estados Unidos Que España Que la Unión Europea Que todos los países Deben unirse Y hacer un frente común Para terminar ya con esto Porque realmente Es dramático Que el mundo González Esté exiliado Que los venezolanos Estén totalmente Desajuzgados Que haya encarcelamientos Detenciones Indiscriminadas Ocho millones De personas Fuera del país ¿Qué más tiene que pasar? Para que Maduro caiga No sé Ya no se me ocurre Nada más Que más barbaridades Puede hacer un dictador Para que la comunidad internacional Se ponga de acuerdo Para sacarle del poder ¿No? Manuel ¿Qué resonancia puede tener El discurso reiterado De Maduro En denunciar Estos supuestos Ataques en su contra? Es decir ¿Quién se lo cree? Nadie se lo traga Yo creo que Bueno Hay un pequeño Grupo Dentro de Venezuela De seguidores Pero si Si realmente Un 70-30 Como las actas De la oposición Dicen Y si le Súmale Los 8 millones De personas Que están fuera Más todas las trampas Que han hecho Realmente ese porcentaje Que pudiera ser un 30 Realmente es que yo No sé El apoyo En las calles A Maduro Es cada vez más ínfimo Con lo cual Quien se puede creer esto Pues yo creo que Rusia, China Irán Que le apoyan No se lo creen No se lo creen Pero bueno Es parte de la estrategia Pero yo creo que Evidentemente Ni ellos se lo creen Pero lamentablemente Hasta que no se les saque De ahí Y tengan el ejército Y tengan Esos presos políticos Va a haber que tragar Con ellos Manuel Aguilera Estaba conectado Con nosotros Por la vía digital Manuel Aguilera Es vicepresidente De noticias De Canela News Un portal informativo Y de entretenimiento Al cual también Le invitamos a ustedes A visitar Luego de pasear Por nuestros dispositivos En nuestra señal De EBTB Manuel Un gran abrazo A la distancia Hasta la próxima Un abrazo Y gracias por invitarme Seguro que sí Seguro que sí Era Manuel Aguilera Y anteriormente Conversábamos con Rick Díaz Rick Díaz Es abogado penalista Investigador policial En torno A estas situaciones De desarrollo Que está en estos momentos Por parte del gobierno Estadounidense Y la justicia Estadounidense Y este posible atentado En contra De el expresidente Donald Trump Sería el segundo En caso de confirmarse Luego de este atentado Ocurrido en Pensilvania Hace aproximadamente Dos veces Hemos llegado Al final del programa En el día de hoy Amigas y amigos Hasta la próxima Este programa Fue presentado por Fundación Bolo presenta Florida Climate Week Es la semana del clima De Florida Del 7 al 13 de octubre And the 60 min Y el es Unamoigas y a fernel Al final del programa Hasta la noche Abr ol